El conocimiento respetuoso del otro La Catedral Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el Rector de la Universidad Mayor de San Andrés destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica el reconocimiento respetuoso del otro el entendimiento y la reconciliación son los principios que guía la Catedral Con expositores de excelencia abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país Tendremos 20 módulos sobre democracia consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia 10 coloquios para debatir y reflexionar Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022 Inscríbete escaneando el código QR Buenas noches a todas y todos los participantes en este nuevo evento de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés La universidad entiende plenamente su rol de forjadora y formadora del futuro Para un mejor destino de nuestras sociedades La universidad es universal El conocimiento, la ciencia, los saberes múltiples Y las tendencias del pensamiento en este caso político Por eso las universidades defendemos la autonomía La autonomía del saber, del pensamiento Para que no dependamos nunca de ningún dogma Para estar siempre alejados de todo fanatismo Porque el pensamiento es universal Es plural y no tiene fronteras Y por ese motivo hemos concertado hoy Una invitación especial Para conocer la síntesis del pensamiento político contemporáneo Y vigente en el mundo Expresada en cuatro corrientes internacionales Los demócratas, los liberales, los ecologistas Y los socialistas, los socialdemócratas Que juntas incorporan a casi todos los partidos políticos de la democracia Así no estén adscritas a estas organizaciones internacionales Todo partido, si es democrático Comparte el pensamiento de algunas de las organizaciones Que hoy tenemos invitadas a este coloquio internacional De la cátedra rectoral Nelson Mandela Contamos con el apoyo de la Fundación Reencontrarnos Y el Observatorio Político Nacional de la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz Esperamos que actividades como estas Sirvan para ampliar los horizontes Y mirar más allá de solo nuestra localidad boliviana Bienvenidos esta noche a compartir con nosotros Erika, adelante por favor Bueno, gracias Julio Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión y encuentro Promovido por la cátedra rectoral Nelson Mandela Les agradecemos su asistencia a este evento Mi nombre es Erika Salinas Y hago parte del equipo de Reencontrarnos, Diálogo y Participación El objetivo de este presente, de este evento, quiero decir Es que podamos conocer el rol de las internacionales de los partidos Y reflexionar sobre la ideología política del siglo XXI Y su importancia para los partidos políticos Y sobre todo la ciudadanía En esta ocasión nos acompañan invitadas y un invitado internacional En representación de las mayores asociaciones políticas internacionales existentes en la región Está con nosotros desde Perú Lourdes Flores En representación de la Internacional Demócrata de Centro Lourdes es abogada Fue congresista entre 1995 y el año 2000 Y es la expresidenta del Partido Popular Cristiano del Perú Lourdes, es un honor contar con tu presencia hoy Muchas gracias, encantada También nos acompaña desde Chile Vlado Mirosevic En representación de la Internacional Liberal Vlado Mirosevic es diputado por el primer distrito Región de Arica y Parinacota Parinacota Y es miembro del Partido Liberal de Chile Bienvenido Vlado, nos alegra mucho contar con tu presencia Hola, muchas gracias Un abrazo grande a todos nuestros hermanos y hermanas de Olivia Gracias por la invitación Muchas gracias La Internacional Socialista está con nosotros también en este panel Con Katia Rivera en su representación Quien es además la presidenta del Partido Liberación Nacional de Costa Rica Katia, es un honor contar contigo en este espacio Buenas tardes desde Costa Rica Me imagino que tenemos diferentes usos horarios Así es que muchísimas gracias por el espacio y poder compartir un poco de la experiencia de cada una de nuestras diferentes visiones Muchísimas gracias Muchísimas gracias Comentarles también que este espacio estaba invitado Jaime Navarro Wolf Secretario General del Partido Alianza Verde en Colombia En representación de la Federación de Partidos Verdes de América Sin embargo, como muchos de ustedes deben saber La situación electoral en Colombia copó su agenda Y por ello no podrá estar presente hoy con nosotras Sin embargo, le hacemos llegar un abrazo fraterno Y un agradecimiento al equipo con quien estábamos coordinando Y su predisposición de estar presente Para dar inicio a este espacio Partiremos de reflexiones de 10 minutos por parte de nuestras invitadas e invitado A partir de la siguiente pregunta ¿Qué son las internacionales de partidos? ¿Y cuál es su rol en la democracia? Concluidos los primeros 30 minutos Porque son 10 por cada representante En que habremos conocido el papel que juegan estas organizaciones políticas internacionales Seguiremos profundizando en cuanto a su rol en los sistemas políticos democráticos A partir de una serie de preguntas que les haré a nuestros invitadas e invitado Que esperamos que puedan responder cada una en un tiempo no mayor a los 3 minutos Luego de esto, abriremos un espacio de preguntas a todos y todas y todos ustedes Quienes nos acompañan a través de los canales YouTube y Facebook Nuevamente, bienvenidos a todos y todas Y ahora le vamos a dar el lugar a nuestras invitadas e invitado Así que partamos entonces ¿Qué son las internacionales de partidos? ¿Y cuál es su rol en democracia? Ahora les damos la palabra a Vlado de la internacional liberal Buenas noches, Vlado, nuevamente ¿Qué es la internacional liberal? ¿Y cuál es su rol en la democracia? Bien, muchas gracias por la invitación Un honor estar en esta cátedra Bueno, yo les cuento que la internacional liberal Es la agrupación de partidos liberales Que nos definimos liberales Y que nos coordinamos internacionalmente Es decir, cada partido a nivel nacional Suscribe a una corriente de opinión A un pensamiento ideológico Y entonces nos agrupamos con nuestros pares En el resto del mundo Con los partidos similares Que tenemos una afinidad ideológica Y con quienes creemos que vale la pena Tener una acción política internacional común Entonces la internacional liberal Que nace después de la Segunda Guerra Mundial En 1947 Comienza a reunir a los distintos partidos De esta corriente en el mundo Y lleva ya, como ustedes ven Varias décadas de trabajo Ininterrumpido En donde los partidos Podemos compartir nuestras experiencias Nuestros éxitos De alguna política pública en particular O también nuestros fracasos Cuando las cosas no salen bien En nuestros respectivos países Podemos contar esa experiencia Y podemos aprender Es básicamente La internacional liberal Es una red de aprendizaje Una red de colaboración Y una red de pensamiento internacional De aquellos partidos Que tenemos cierta idea Yo diría Para definir Cuáles son esas ideas Que definen al liberalismo Primero hay que entender Que hay muchas clases de liberalismo Seguramente Como también hay muchas clases De socialismo Estamos hablando De un pensamiento político Que en alguna medida Triunfó en Occidente Que logró imponer Un pensamiento En las democracias liberales Y por lo tanto Hay una gran diversidad De partidos Que se definen liberales Hay algunos entonces Que van desde la centro-derecha Hasta la centro-izquierda En la internacional liberal Dependiendo del país Uno puede observar Que hay partidos Que en sus respectivos países Se definen Más desde el centro Hacia la derecha O desde el centro Hacia la izquierda En el caso mío De Chile Del partido liberal De Chile Es un partido Que se define Más bien de centro-izquierda Nuestra alianza Y nuestra Configuración de alianza A nivel nacional Y las políticas Que promovemos Dada la realidad chilena Es un partido Más bien Aliado con los partidos De izquierda ¿No? Con muchos de ellos Que están en la Internacional Socialista ¿No? Que aquí en Chile Se le llaman Del socialismo democrático O de la socialdemocracia Hay varias clases De liberalismo El primero Que es Del cual nosotros Suscribimos Es un liberalismo Igualitario ¿No? Un liberalismo Que no pretende Desconocer La necesidad De la igualdad Sino por el contrario Que combina Libertad e igualdad Para lograr Una sociedad democrática Hay otra versión En cambio Del liberalismo Que algunos Le llaman Liberalismo clásico O incluso otros Van un poquito más allá Y le llaman Libertarianismo Aquellos que se definen Libertarios Que también se le podría Denominar Neoliberales ¿No? Nosotros tenemos Grandes diferencias Con ellos Y tenemos una disputa Permanente Esa es la verdad Y por lo tanto Nuestro tipo de liberalismo Es más cercano A la socialdemocracia Por decirlo así Pero en la Internacional liberal La verdad es que Conviven Esas dos versiones Del liberalismo Una Como la nuestra Más preocupado De Construir Ciertas políticas Sociales Igualitarias Junto con Las libertades Básicas Y otra De un liberalismo Más clásico Como decía Que tiene un Un énfasis Más predominante Sobre la libertad Económica Si bien Ambos Compartimos La libertad Económica Hay algunos Que acentúan Mucho en eso Y hay otros Que creemos De que La regulación Del Estado Tiene que También estar Presente ¿No? Bueno Ahora ¿Cuál es la raíz Común De la Internacional liberal? Porque Como digo Hay estas dos Versiones Del liberalismo Pero ¿Cuál es La La versión ¿Cuál es El origen? El origen Es la lucha Contra las monarquías ¿No? Es la lucha Contra El poder Concentrado En un monarca Y entonces Es la lucha Por dividir Los poderes Del Estado En tres Que sean Autónomos Y entonces Dar origen A las repúblicas Que hoy día Conocemos Como Las democracias Liberales El origen Es la ilustración Sin ninguna duda Es Voltaire Es Incluso Antes Es John Locke Es John Stuart Mill En el siglo XIX Es la revolución Francesa Es libertad Igualdad Fraternidad Ese es el origen Del liberalismo Como lo entendemos Y luego Cada cual fue tomando Énfasis Distintos ¿No? Y en la internacional ¿Cuál es la importancia? Para el rol De la democracia Es que Nosotros podemos Compartir En un mundo Globalizado Podemos compartir Una agenda Internacional Común Por ejemplo Cuando nosotros Nos reunimos En la internacional Nos reunimos Temáticamente Decimos Este encuentro Va a ser respecto Al cambio climático ¿Qué tiene el liberalismo Que decir Sobre el cambio climático? Porque la acción Es evidente Que la acción Frente al cambio climático Debe ser global En otro Encuentro Decimos Este encuentro Va a dedicarse A la libertad De competencia ¿No? Que es un principio Que todos compartimos En el Liberalismo ¿No? La libre competencia Luego Decimos Vamos a discutir Sobre los derechos Humanos Y termino con esto Porque entiendo Que son pocos minutos Esta primera presentación La internacional liberal Si tiene algo en común De todos los partidos Es que hay un respeto Irrestricto De los derechos humanos Es decir Nadie Que haya apoyado Una dictadura Del tipo que sea Puede participar De nuestra internacional ¿Por qué? Porque los derechos humanos Lo entendemos Como una conquista liberal O sea Entender Que los seres humanos Tienen Cierta dignidad Cierto espacio De soberanía Personal Individual Que no puede ser Interferido No puede ser Abusado Por el poder Lo consideramos Una conquista liberal O sea La fijación Del límite Del poder Es algo Que el liberalismo Siempre tiene Como consigna Siempre somos Sospechosos De que el poder No abuse De las libertades Individuales ¿No? El poder militar El poder dictatorial El poder En el pasado El poder estatal ¿No es cierto? Representado por los monarcas Pero hoy día también El poder empresarial Que también abusa Y en nuestro caso Por lo menos Desde nuestra corriente Más liberal igualitaria También sospechamos De la concentración Del poder económico Porque eso genera Abuso En el fondo El liberalismo Sospecha de cualquier Concentración del poder Bueno Entonces La defensa De los derechos humanos Es para esta internacional Uno de los valores Fundamentales Todos los partidos Que estamos en la internacional Somos partidos Que defendemos Los derechos humanos Todos Entonces también Dedicamos algunos De nuestros encuentros A esto ¿No? Bueno En fin Lo dejo hasta acá Para no tomarme más tiempo Muchas gracias Muchísimas gracias Vlado Le damos ahora La palabra A Lourdes Flores En representación De la Internacional Demócrata de Centro Gracias Lourdes Tienes la palabra Por diez minutos Muchas gracias Muchas gracias A los organizadores De este evento Y muy contenta De poder compartir Se me ha explicado Que esto es una Una cátedra Dirigida A muchos integrantes De la comunidad Política Y cívica Boliviana Y me alegro mucho Que podamos Compartir este diálogo Con otros amigos Representantes De otras internacionales Yo soy en efecto Vicepresidenta Desde hace muchos años De la Internacional Demócrata Cristiana O Internacional Demócrata Del Centro Esta es también Una organización De carácter internacional Una internacional De partidos Afines En el pensamiento Que surgió también Después de la Segunda Guerra Mundial Fundamentalmente Con partidos Europeos Adscritos Al pensamiento Social Cristiano O Demócrata Cristiano En concreto El Partido Demócrata Cristiano Alemán La CDU De la señora Merkel Recientemente Quiero decir ¿No? El Partido Italiano Demócrata Cristiano El Partido Belga Demócrata Cristiano Algún partido Originariamente Demócrata Cristiano Francés Que forjaron Esta coalición Europea Y en América Latina Dos grandes Partidos De entonces Se integraron Desde América Latina A la organización De partidos Afines Fundamentalmente Varios partidos La democracia Cristiana Chilena El Partido Copéi De Venezuela La democracia Cristiana Uruguay Surge Surge La llamada Entonces Unión Mundial Demócrata Cristiana Con el tiempo Esta cambia De nombre A Internacional Demócrata Cristiana Y finalmente A Internacional Demócrata Del centro La denominación De Internacional Demócrata Cristiana De origen Yo soy Militante Del Partido Popular Cristiano Del Perú Que es un partido Social Cristiano Demócrata Cristiano Del Perú Es efectivamente La corriente De partidos Que creemos En la aplicación De los principios Sociales De la Iglesia No los principios Dogmáticos No los principios Teológicos Los principios Sociales La lectura Social O la lectura De la De la De la Mirada Que la Iglesia Tiene Desde los aspectos Sociales Que se han visto Manifestadas En una serie De documentos Que forman Un cuerpo Denominado La doctrina Social De la Iglesia Repito No somos partidos Confesionales No respondemos A la Iglesia No somos parte De la jerarquía Ni del Corpus Eclesiástico Si no somos partidos Que tomamos El pensamiento Social Así Tanto en Europa Como en América Latina Esta Esta original Conjunción De partidos Afines Fue expandiéndose Y extendiéndose El proceso Sin embargo De incorporación De partidos Afines En pensamiento Creyentes Desde luego En la democracia Creyentes En la libertad Económica Especialmente Seguidores Del pensamiento Alemán De la economía Social De mercado Creyentes En el humanismo Cristiano La visión Humanista De la vida Y en la percepción Del ser humano Fuimos Agrupándonos Y fuimos Creciendo Pero En las últimas Décadas Y yo soy Miembro Ya más de Veinte años De la dirigencia De la democracia Internacional Advertimos Que Se iban Incorporando Nuestro pensamiento A nuestra Colectividad Quiero decir Internacional Partidos Que no eran Necesariamente De origen Demócrata Cristiano Podía ser Que en su seno Hubiera Algunos Representantes Individuales O ciertas Bases regionales Que respondieran A este pensamiento Pero había Sectores Conservadores Habían Sectores Liberales Más bien En la línea De lo que Hablaba Denominado Un liberalismo Económico Que sin embargo Confrontaban En sus respectivos Países Con Otras Colectividades Políticas Que eran Parte De la Internacional Socialista Que eran Parte En algunos Casos Más hacia La derecha Partidos Más Conservadores Y en Consecuencia Dijimos Que había Que hacer Un proceso De apertura De Nuestra Institución Y así Se hizo Tanto en Europa Como en América Latina Es evidente Por ejemplo Que el Partido Popular Español No es Un partido Que conjuncione En un Determinado Momento A fuerzas Diversas Que incluyen Demócratas Cristianos Que incluyen Conservadores Que incluyen Liberales Y es así Un partido Representativo Hoy Ya el Espectro Político Español Está más Divido Pero Esa Más Muy Representativo Del centro A la derecha Digamos Y el Partido Popular Cobra Cobra Escañol Escañol Con Esa Fuerza Muy Grande En la Coalición Europea A su Vez Los Europeos En el Proceso De Integración De Europa Formaron El Partido Popular Europeo En el Parlamento Europeo Y es Evidente Que el Partido Popular Europeo La Representación Parlamentaria De Los Grupos Políticos Representados En el Parlamento Europeo Tampoco Estrictamente Social Cristiano De modo Que la Contraparte Europea El Partido Popular Europeo Hizo Este Proceso De Apertura Para Lograr Afinidad Entre Fuerzas Que No Necesariamente Tenían Esta Raíz Gran Videológica Tan Clara Pero Que Tenían Una cierta Afinidad Pasó Lo mismo En América Latina Los Originales Partidos Demócratas Cristianos Que También Yo también He sido Varios Años Vicepresidenta De La OCTA Hicimos Este Proceso Que Llamamos Apertura Con Identidad Para Incorporar A Nuestra Colectividad Internacional A Partidos Que No Eran De Origen Democristiano Pero Que Evidentemente Teníamos Una Série De Afinidades Sobre Todo Por Nuestra Percepción Humanista Así Se Integró El Pan De México El Partido Conservador Colombiano Se Integró En un momento Dado El Justicialismo En la Época De Menem Algunos De Los Partidos Brasileros Como Fue El PFL Y En Centroamérica El Partido Nacionalista Hondureño Y Así Fuimos Abriendo Entonces Un Poco La Base De Lo Estrictamente Democristiano A Partidos Con Una Convicción Y Estos Puntos De Encuentro Humanistas Cristianos Pero El Proceso De Mundialización De La Internacional Democrata Cristiano Cristiana Creció Y Entonces Llegamos Al África Y Asia Y Ocurre Que Evidentemente En África Y Asia No Habían O Habían Muy Pocos Partidos De Raigambre Cristiana Hubo Entonces Que Este Proceso Y Esta Tarea Continúa Ir Extendiéndose Y Hemos Encontrado Algunos Muy Meritorios Partidos En El África Por Ejemplo Básicamente Nuestro Primer Punto De Encuentra Fue Encontrar Núcleos Políticos Muchos De Ellos En El Exilio Que Enfrentaban A Las Dictaduras Africanas Y Que Tenían Evidentemente Una Visión En favor De La Libertad Y La Democracia Algunos De Ellos Inclusive Podrían Haber Sido De Una Raigambre Quizás Hasta Socialista En Su Tiempo Pero Hemos Sido Encontrando Puntos De Afinidad Para Que Nuestra Poder En Camboya ¿No Es Cierto O En Filipinas Donde Donde Hemos Tenido Más De Un Gobierno Y Así En Otros Países Del Asia Que Evidentemente Como Ustedes Comprenderán Por Razones Históricas Y Razones Culturales No Abrazaban Al Cristianismo Entonces Hoy Día La Internacional Demócrata De Centro De Ahí Que Acogir Ese Nombre Es Una institución Que Agrupa A Partidos Con Afinidad Ideológica Diría Yo Centralidad De La Persona Humana Creencia En Una Economía Libre Básicamente Una Economía Equilibrada Como Es La Economía Social Mercado Respeto Desde Luego Por La Democracia Es Verdad Y Hemos Ido Ampliando Nuestra Base Para Tener Esta Raigambre Internacional Se Me Preguntaba En La Presentación O En La Invitación ¿Qué Importancia Tiene Una Internacional Respecto De Los Partidos Que Le Integra Yo Les Diría A Los Amigos Bolivianos Que Nos Están Escuchando Que La Pertenencia De Un Partido Nacional Debo Decir Que En Bolivia Hemos Tenido Partido Demócrata Cristiano Pequeño Tendimos En Algún Momento Puentes Más Bien Individuales Con El Ex Presidente Tuto Quiroga ADN No Fue Parte De Internacional Estaba En La Upla Pero Hemos Mantenido Con Ellos Alguna Buena Relación ¿Qué Cosa Permite La Pertenencia A un Internacional A un Núcleo Internacional Importante Yo Creo Que Le Da A un Partido Nacional Raíz Le Permite Advertir Que Hay En El Mundo Incluso Con Las Diferencias Culturales A las Que He Alusión África Asia ¿No Es verdad? O Las Diferencias Centroamérica Latina Y Europa A uno Le Permite Encontrar Que Hay Pares Hay Movimientos Afines Que Entonces La Política No Es El Seguimiento A Una Persona Que Se Agote En El Proyecto Personal De Esa Persona O Del Núcleo Que Lo Sigue Sino Que Se Advierte Que Hay Corrientes Internacionales Que Tienen Duración En El Tiempo Sea Que Defendamos La Raíz Humanista Que La Doctrina Social Cristiana Trae Sea Que Defendamos El Concepto De La Libertad Económica Con Un Equilibrio Y Intervención Estatal Es Evidente Que Estas Ideas Fuerza Este Pensamiento Constante Que Se Va Adecuando A Cada Realidad Y Que Va Teniendo En Planes De Gobierno Coyunturales Respuestas A Cada Coyuntura No Son La Invención De Alguien No Son El Patrimonio De Alguien Que Le Puso El Sello De Ese Partido Y Le Puso Su Nombre Y Como Los Jugadores De Fútbol Chiquitos Cuando Se Pican Se Llegan Su Pelota No Son Movimientos Duraderos En El Tiempo Hay Ideas Que Perduran Que Van Más Allá De Las Generaciones Y Que Desde Luego Van Incorporando En Sus Idearios Las Perspectivas De Cada Tiempo Entonces Creo Que La Pertenencia A Una Organización Internacional Extendida A lo Largo Del Mundo En Que Se Descubren Las Afinidades Hacen Que Usted Querido Amigo De Repente En La Paz Pueda Encontrar Que Hay Otros De Su Edad O Mayores O Más Jóvenes Que Comparten Esos Valores Y Advertir Entonces Que La Política Tiene Valor En Razón De Ideas Y Autoritarios Pero Que Son Dueños De Su Propia Verdad Las Internacionales Y Los Movimientos Internacionales Que Respondemos A Ideas Tenemos Un Mayor Sentido De Trascendencia Y Yo Creo Que Eso Le Da A La Política Mucho Más Consistencia Creo Que Estoy En El Tiempo Asignado En Esta Primera Ronda El Tiempo Justo Lourdes Muchísimas Gracias Hasta Ahora Hemos Tenido Un Enriquecedor Conocimiento De La Magnitud De La Que Son Parte De Las Internacionales Lo Que Representa Y Todo Este Proceso De Larga Data En La Cuál Acompañado La Política Global Incluso Lourdes Nos Hace Referencia Específica A Lo Que Ha Ocurrido En Nuestro País De Manera Directa Así Que Para Seguir Aprendiendo Y Enriqueciendo Este Espacio Nos Acompaña Katia Sobre La Internacional Socialista Bueno Pues Nuevamente Muy Buenas Tardes Escuchando A Los Dos Compañeros Panelistas Previos Y Con Temas Tan Específicos En La Identidad De Cada Una De Sus Internacionales Yo Debo decir Que En Este Momento Les Voy A Hacer Como Un Mix Un Poco Más Coloquial Esto Porque Me En Un Preciso Momento A Diez Días De La Segunda Ronda De Nuestras Elecciones Acá En Costa Rica Y Creo Que Mucha De La Vivencia Que Se Tiene En Nuestros Partidos Y Nuestros Países Tiene Muchísimo Que Ver Con La Conformación O El Desarrollo Del Accionar De Los Diferentes Partidos En Medio De Una Sociedad Que Vive Un Desencanto Hacia La Práctica Política Y Por Eso Cuando Decimos La Internacional Socialista Tiene Un Reconocimiento A Nivel Internacional Con 92 Miembros En Función Plena De Diferentes Partidos Políticos Tenemos 19 Partidos Que Tienen Su Calidad De Consultivos Y 8 Partidos En Su Calidad De Observadores Esto En Los Cinco Continentes Generando Una Diversidad Que Ustedes Se Pueden Imaginar Cuesta Mucho Dentro De Una Misma Región Ahora Cuando Hablamos De Continentes Pues Tiene Que Ver Mucho También Nuestra Conformación Y Desarrollo Cultural Por Eso El Nacimiento De La Internacional Socialista Trae Una Una Conocción Que Debe Ser Muy Vivencial Y O al Menos Yo Lo Siento Así A Veces Más Que La Misma Política Dado Que La Internacional Tiene Sus Raíces En La Segunda Internacional Que Se Formó Hacia El Año De 1889 Luego Se Refunda Hacia El Año De 1923 Como La Internacional Obrera Y Socialista Y Se Vuelve A Reconstituir En Frankfurt Después De La Segunda Guerra Mundial Hacia El Año 1951 Conocida Como La Internacional Socialista Aquí Tenemos Partidos De Carácter Socialista De Carácter Socialdemócrata Y De Carácter Laborista Creo 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 También Acá Es Importante Ver Que Es Gracias Al Al Producto Del Trabajo De La Segunda Internacional Que Se Tiene La Declaratoria Del Primero De Mayo Como El Día Internacional De Los Trabajadores Y El 8 De Marzo Como El Día Internacional De La Mujer Eso Dibuja Mucho El Espíritu Con El Que Se Conforma Y Con El Que Se Ha Desarrollado La Internacional Durante Toda Esta Época De Existencia En Este Momento La Presidencia La Tiene Don George Papandreu Y La Secretaría General Don Luis Ayala En Mi caso Debo Decir Que Estoy Casi Que Estrenando La Vicepresidencia Para La Región Y Y Bueno La Sumo En Mi Calidad De Presidenta De Liberación Nacional Liberación Nacional Es Un Partido De 70 Años De Historia El Partido Más Antiguo ¿Verdad? No Solo En Mi País Sino Creo Que En La Región Dentro De Una Democracia Como La Costarricense Pues Bastante Sólida Y Donde Mantenemos Es Esos Principios De Ser Dinámicos En Lo Económico Inclusivos En Lo Social Modernos En Lo Cultural Y Ambientalmente Sostenibles Creo Que Dentro De Esos Cuatro Líneas Que Nos Hacen Un Gran Marco Nosotros Podemos Decir Que Existen Una Flexibilidad A veces Más Hacia La Izquierda Y A veces Más Hacia La Derecha ¿Verdad? Esto No Podemos Decir Que Esto Es Como Una Línea Muy Firme Pero Siempre Y Cuando Podemos Entrar Dentro De De Estos Líneamientos ¿Por qué Es Importante Ahora Esto? Más Creo Yo Con Las Nuevas Generaciones Generaciones En Donde No Sienten Que El Tema Ideológico Sea Tan Importante O Tan De Peso Y Donde Vuelvo A La Primer Frase Que Les Mencionaba El Riesgo Que Existe Hacia El Desencanto De La Práctica Política O Sentir Que Es Algo Ajeno Y Lejano Para La Mayoría De La Ciudadanía Provoca A veces Un Riesgo Hasta En El Mismo Proceso De Sostenibilidad Democrática Grandes Porcentajes De Abstencionismo Falta De Identificación Y Un Desconocimiento Hacia Los Principios Ideológicos De Un Partido ¿Qué Pasa? Cuando Tenemos Agrupaciones Políticas Y A veces Yo Hago Esta Diferencia Entre Agrupaciones Y Partidos Políticos Porque El Partido Tiene Esa Connotación Así Como Con Esa Solidez Que Lo Decía Doña Lourdes Flores ¿Verdad? Ese Convencimiento O Como Vlado Lo Decía También De Cuáles Son Esa Esa Identificación Tenemos 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 Adaptar A Esa Realidad De Nuestros Países Porque No Tenemos La Misma Conformación Pero El Tema De La Educación Política El Tema De La Capacitación Política En Las Nuevas Generaciones Cómo Poder Buscar Ese Reclutamiento Del Cambio Generacional Y Que La Gente Entienda Que La Política Es Un Medio Para Un Fin Que Estamos Al Servicio De Nuestro País Y De Nuestra Comunidad Yo Creo Que Este Es Un Momento Donde Nosotros Tenemos Que Volver A Sembrar En Estos Temas De De Compromiso De Responsabilidad Y También Ver Prácticas Exitosas De Otros Partidos Políticos En Otras Realidades Entonces De Ahí Vienen Esos Temas De Solidaridad Entre Países Situación Por Ejemplo Hace Que Apenas Empezando La Crisis Con Ucrania Tuvimos Una Una Reunión Del Presidium Y Habían Partidos De Finlandia Y De Países Que Estaban Cerca De La Frontera Con Rusia Donde Presentaron Una Solicitud Expresa Para Que Se Retirara Dentro De La Lista De Partidos Pertenecientes A la Internacional A Un Partido Ruso No Es Exactamente El De Putin Es Como La Tercera Fuerza Tuvimos La Reunión Se Como La Decisión Se Retira De La Internacional Socialista ¿Por qué? Porque No Está Representando El Sentir De Lo Que Es Un Partido Socialdemócrata Que Respeta Las Líneas Del Derecho Internacional Por ejemplo Decía Un Escritor Político Periodista Estadricense Don Enrique Obregón Que Los Socialdemócratas Somos Una Agropación Política Y Humana Intelectual Y Moral Que Lucha Por Desterrar Toda Clase De Explotación De Unos Hombres Sobre Otros Nosotros En Liberación Nacional Hemos Tenido Grandes Líderes En La Historia De Nuestro País A Don José Figueres Ferrer Y A Don Daniel Oduber Que En Particular Admiro Muchísimo Porque Era Hacia Los Años 70 Que Él Hablaba Sobre La Importancia De Invertir En El Medio Ambiente En El Tener Leyes Totalmente Nuevas En Aquel Momento Sobre Las Reservas Forestales Y Me Decían Me Preguntaron ¿Y Por Qué Usted Siempre Escoge A Don Daniel Tal vez La Figura Más Histórica Puede Ser Don José Figueres Y Entonces Yo Les Decía Porque Para Mí Él Es Un Hombre Del Renacimiento Fue Un Hombre Que Se Adelantó A Su Tiempo Era Un Hombre Que Hablaba Cinco Idiomas Jugaba Básquetbol Escribía Poesía Bailaba Tango Y Era Un Verdadero Estadista Entonces Ante Eso Dí ¿Quién No Se Puede Entregar Y Enamorarse De Esa Figura De Ese Liderazgo Pero Don Daniel Siempre Siempre Decía Hay que Trabajar Y Invertir En La Educación Y Por Eso Es Que Creo Que Tenemos Generaciones En Nuestro Partido Que Lograron Permanecer Y Tener Un Partido Ya Con 70 Años De Historia Si Nosotros Dejamos De Invertir En Educación Política Y En Formación De Las Nuevas Generaciones Del Partido De Cualquiera De Los Partidos Con Indefinidamente Su Ideología Vamos A Perder Esto Y Vamos A Tener Un Conglomerado De Personas Que Están Aspirando A Un Determinado Momento A Un Puesto Y Eso Es El Riesgo Que No Podemos Permitir En Nuestros Países Nuevamente Yo Creo Que Aquí Lo Que Quiero Transmitir Es Esa Necesidad De Que Los Organismos Internacionales Sirvan De Apoyo Y Sirvan De Inversión En El Tema De La Formación De Estas Nuevas Generaciones Me Preocupa Muchísimo Los Procesos De Sostenibilidad Democrática Y Nuevamente Reenamorar A Las Personas En La Práctica Política Creen Que Porque Estamos En Política Nos Dicen Estás Ahí Por Un Interés O Automáticamente Te Ponen El Rótulo Columinaria Que Te Dice Sos Corrupto Estás Ahí Por Algo Y Yo Creo Que Cuando Uno Se Involucra En Esto Y Uno Ve El Beneficio Cuando Se Logra Algún Proyecto De Interés Nacional O En Tu Misma Comunidad Cambia Totalmente La Forma De Quiero Quiero Reflejar Respecto Al Discutir Retomar Los Temas Y Poder Reconectar A La Ciudadanía Y En Especial A La Juventud Con Un Fuerte Énfasis En Ella Con Los Partidos Políticos Con Los Sistemas De Partidos Porque Definitivamente El No Hacer Nos Abre Las Puertas A Probablemente Situaciones De Inestabilidad O Simplemente Gobiernos Pasajeros Que Con Ámbitos Electoralistas Toman El Poder Y No Necesariamente Eso Es Bueno En El Sentido De Que No Viene Por Detrás Una Un Conjunto De Ideas Como Dicen De Principios Y Valores Que Puede Uno No Estar De Acuerdo Pero Necesitamos Esa Coherencia Programática Que Y Todos Los Que Nos Están Siguiendo En Redes En YouTube Y En Facebook Que Pueden Escribirnos Al Chat Para Que Vayamos Recopilando Sus Preguntas Para Que En El Tercer Momento De Este Encuentro Podamos Compartirlas Con Nuestras Invitadas E Invitados Gracias Entonces Por Este Primer Momento De Exposición Que Nos Pone En Contexto No Solo De De La Trascendencia De Las Asociaciones Políticas Internacionales En La Agenda Política Global Tenemos Ahora El Espacio De Conversación Para Enfatizar En Algunas Ideas Importantes Que Ya Han Ido Adelantándose Y Soltando En La Que Quisiéramos Poder Profundizar Sobre Todo En Lo Que Tiene Que Ver En El Rol De Las Internacionales Con Los Partidos La Ideología Y La Importancia Y Ese Vínculo También Con La Ciudadanía Les Pedimos Tomar En Cuenta A Las Invitadas Y El Invitado Que Contamos Con Tres Minutos Para Responder Cada Una De Estas Preguntas Así Que Lourdes Voy Contigo Porque Te has Adelantado Un Poco A Esta Inquietud En La Que Quisiéramos Nos Pudiéramos Profundizar Respecto A Qué Rol Cumple La Ideología En Los Partidos Políticos Nos Has Adelantado Algunos Criterios Pero Ahora Si Podemos Profundizar En Eso Y Cuéntanos Cómo Es Que La Internacional Cumple Qué Clase De Rol De La Ideología Que Tiene Está Con Los Partidos Políticos Si Me Estoy Dirigiendo A Gente Joven Es Posible Que Piense Que En El Mundo Contemporáneo Y Algo De Razón Tiene Las Ideologías Han Perdido Un Poco De Peso No Es Tan Cierto Eso En Nuestra América Latina No Lo Es En Bolivia Donde Ustedes Se Desarrollan No Lo Es En Mi País Donde Las Confrontaciones Y La Polarización No Lo Es En Chile Que Está Viviendo Un Proceso Ha Vivido Una Elección Polarizada No Es Verdad Pero Es Verdad Que En El Mundo Luego de La Caída Del Muro De Berlín Hubo La Percepción Que Perdía Fuerza Esta Confrontación Ideológica En El Mundo La Realidad Nos Ha Enseñado Con Otano Yo Respondo Sin Embargo La Pregunta En Este Sentido Debe Ser Porque Veo Que Soy Un Poquito Mayor En El Auditorium Frente A los Jóvenes Representantes De Las Ores Internacionales Creo Que Las Ideas La Defensa De Unos Principios Y De Una Doctrina Le Dan A La Política Más Consistencia Uno Sabe Cuando Los Grupos Se Forman En Razón De Ideas Y No En El Mero Seguimiento A Las Personas Que El Equipo Blanco Piensa Así Que El Equipo Verde Piensa Así Que El Equipo Rojo Piensa Así Y Entonces Eso Enriquece La Vida Política Que No Necesariamente Tiene Por qué Ser Una Confrontación Irreconciliable Pueden Haber Puntos De Encuentra Pero Para El Ciudadano Es Como Que Más Fácil Ubicar Qué Es Lo Que Piensa Alguien Por El Lugar Donde Está Y Por La Agrupación A la Que pertenece Desgraciadamente Eso Queridos Amigos Se Ha perdido En La Política Contemporánea En el Mundo Y En Nuestra América Repito Tenemos Países Que Estamos Todavía Muy Confrontados Ideológicamente Pero Yo creo Que la Virtud Del Seguimiento A Las Ideas Es Que Forja Organizaciones Más Estables Más Predecibles Ayuda A Hacer La Política Más Predictible Saber Hacia Dónde Se Va Creo Que El Individualismo Peor Aún El Individualismo Caudillista Populista No Es En O Seguimiento A Personas Que Además Son Capaces De Adecuar Su Pensamiento A Cada Circunstancia Hoy Pienso Así Mañana Pienso Así Pasado Pienso Así Porque Respondo A Lo Que Me van Aplaudiendo Me van Demandando Como Supuesta Demanda Social Creo Que La Pertendencia A un Internacional Como dije En mi primera intervención Le da Además Un Peso Porque Te das Cuenta Que No Es Una Islita Solita Sino Que Eres Parte De Un Universo En el que A pesar De Diferencias Culturales Geográficas E Históricas Hay Coincidencia En el Pensamiento Creo Que La Ideología La Doctrina Le Da Consistencia Y Predictibilidad A la Política Y Soy Una Defensora De Una Política Basada en ellos Muchísimas Gracias Lourdes Muy Muy Clara Con La Respuesta Y La Importancia Pues De La Ideología Y El Rol En La Estabilidad Y La Predictibilidad De Lo Que Se nos viene Vlado Te Reboto La Pregunta ¿Qué Rol Cumple La Ideología En los Partidos Políticos Está Sin Micrófono Ahora Sí Muchas Gracias Sí Bueno A ver Creo Que Aquellos Que Han Pronosticado En Varias Ocasiones El Fin De La Ideología Incluso Yendo Más Allá El Fin De La Historia Realmente Han Cometido Un Grave Error Por Varias Razones Es Cierto Que Hoy Día Está Todo Más Líquido Y Que Las Ideologías No Son Lo Que Fueron En El Siglo XX En Términos De Un Meta Relato Que Explicaba Todo Eso Hoy Día No Son Las Ideologías Totalizantes Que Podían Claramente Identificar De P A De La A La Z Una Definición Muy Nítida Hoy Día Estamos En Un Mundo Líquido Eso Es Cierto Pero Lo Que No Es Cierto Es Que Hayan Dejado De Tener Completo Sentido Yo Reivindico Igual Que Lourdes Que Existen Principios Orientadores Y no Solamente Principios Orientadores Hay Ciertas Preferencias A Ciertas Recetas Para Llegar Al Mismo Lugar Pero De Manera Distinta Es 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 Evidente En Chile Para Poner Un Caso Concreto Que En El Proceso Constituyente Que Estamos Viviendo Algunos Creen De Que Es Preferible Tener Un Estado Mínimo Que Es Lo Que Hemos Tenido Más Menos Hasta Ahora Que No Garantice Muchos Derechos Sociales Y Que Tampoco Sea Muy Interventor Al Menos Para Efectos De Regular La Economía Mejor Que No Regule Tanto Y Es Mejor Que No 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 Se Comprometa Significativamente No Comprometa El Gasto Público En Ciertos Derechos Sociales Y Que Es Preferible En Cambio Privatizar O Entregar A Privados A Proveedores Privados Ciertos Servicios Sociales Porque Son Finalmente Más Eficientes Que Una Administración Estatal Y También Esa Misma Versión Cree De Que Basta Con La Libertad Negativa Es decir La Libertad De No Interferencia Del Estado En Tu Vida Individual En Tu Vida Privada O En Tu Libertad Individual En cambio Habemos Otros Que Decimos Que Junto Con Todas Las Libertades Que El Liberal ismo Ha Conquistado Es Necesario Que Se Conquisten Ciertos Niveles De Igualdad Mínimos Para Ser Efectivas A Libertad Es decir Si Yo Tengo Cierto Piso Común Independiente De La Cuna En La Cual Nací Podemos Decir Entonces Que Tengo La Misma Libertad Que Usted Para Construir Mi Propio Proyecto De Vida Porque Si Es Que No Tengo Ciertas Condiciones Materiales Básicas De Inicio Entonces No Tengo Tampoco La Libertad Para Inventar Mi Propia Vida Y Entonces Eso Requiere Ciertos Derechos Sociales Requiere Un Estado Que Ofrezca Y Garantice Ciertos Derechos Sociales Y También Un Mercado Que Sea Lo Más Distribuido Posible Lo Menos Concentrado Posible Lo Más Competitivo Y Transparente Posible No Es Una Contradicción Lo Uno O Otro En Ningún Caso Nosotros Al Menos Creemos En Una Economía Abierta Pero También En Derechos Sociales Pero Claramente Cuando Buscamos Las Recetas Sobre Cómo Conseguir Esta Sociedad Democrática No Basta La Libertad Negativa En Nuestro Caso Para Los Liberales Igualitarios No Basta La Libertad Negativa De No Interferencia Del Estado Hay Que Garantizar Ciertas Igualdades Entonces Claro Que Creemos En Educación Pública Que Creemos En Salud Para Ricos Salud Para Pobres O sea Cuando Uno Comienza A ver Las Recetas Hay Diferencias O sea No es Verdad Que La Historia Se Acabó Acá Hay Diferencias De Cómo Llegar A Eso Por lo Tanto Yo Diría En El Proceso Constituyente Chileno En Donde Uno Disculpe Cuestiones Muy Fundamentales Muy De Pacto Social Muy De Origen Se Da Cuenta De Que Las Ideologías Existen No Probablemente Bajo La Tónica Del Siglo XX Y En Buena Hora También Al Menos Yo Creo Que Parte De Las Lecciones Del Siglo XX Es Que Este Enfrentamiento Tan Extremo Dogmático Y Poco Tolerante De Las Ideologías Unas Con Otras Terminaron En Grandes Catástrofes También Entonces En Buena Hora Que No sea Que No nos Tomemos Esta Ideología Igual Que El Siglo XX En Buena Hora Pero Eso No Quiere Decir Que No Exista Y Existen Y En Buena Hora También Que Existan En La Tolerancia Y En La Diversidad De Una Sociedad Plural Pero Existen Lo Dejo hasta acá Muchísimas Gracias Lodo Y Muy Importante Estas Reflexiones Respecto A Estos Principios Que Decían Fundamentales En Este Caso El Liberalismo Igualitario Que Parte De Ese Pensamiento Y Que Influye Seguramente En La Agenda De Los Partidos Quienes Serán Los Que Llevarán Adelante Y Promoverán Pues Se Traducirán En Política Pública Y En Programas Muchísimas Gracias Ahora Katia La Internacional Socialista También Está Ante Este Desafío Así Que ¿Qué Puedes Decirnos Sobre El Rol Que Cumple La Ideología en los partidos políticos si fuera tan fácil de que a nosotros nos pusieran como la etiqueta visible y decir bueno este es socialista este es demócrata, este es laborista y demás eso te ayudaría muchísimo para el momento de hacer cualquier tipo de negociación y yo creo que acá definitivamente como un cambio en la sociedad actual como el que vemos donde ya lo que existen son agendas internacionales algunas por organizaciones que no son de carácter político partidista pero que si influye en la política a nivel mundial cuando nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando nosotros vemos que es el rompimiento de los esquemas y buscamos esa apertura y precisamente no nos gustan que nos etiqueten nos cuesta muchísimo cuando uno dice ah esta es mi camiseta debo decirles para mi camiseta es como un tipo de blusa verdad es que por los diferentes países cambian los temas verdad pero uno dice uno se pone ahí la camiseta es la forma de decir estoy lista dispuesta verdad en mi color es el verde el de mi partido entonces yo me identifico con esto todo lo que esto significa cuál es ese compendio de ideas que va detrás de esa puesta en marcha de ese orgullo de tener esa identificación esto seremos cada vez menos verdad los que sentimos tal vez esa representación de estar bajo una bandera o dentro de esa camiseta que uno dice aquí estoy trabajando por por estos ideales es por estas ideologías y lamentablemente caemos en en esa representación tal vez momentánea de ah me gustó tal candidata o tal candidato y muchas veces es hasta un outsider de todo una figura pública una figura que es bonita o tiene buena expresión o alguna cualidad que le encuentre la ciudadanía qué pasa no tenemos políticas a largo plazo tenemos un desencanto de una forma muy pronta de parte de la gente que votó por esa persona de forma nuevamente pronta y cuál es ese consolidado de conformación de un gabinete de un equipo de gobierno que si participaran todos bajo un concepto ideológico podés estar desarrollando políticas de peso e insisto a largo plazo esa es la problemática para mí mayor cuando se deja de valorar ese ese respeto a lo que es una identidad cada vez más menos personas se identifican o dicen pertenezco a un partido político la mayoría el partido mayoritario es el no estoy en ninguno el indefinido el color gris neutro que se van ahí según les vaya gustando el el candidato de momento como les decía anteriormente nosotros estamos a diez días de la segunda ronda el proceso de la primera ronda nos envió como nunca con veintisiete partidos políticos cuando en nuestro país acá en Costa Rica existía una historia del bipartidismo entre la unidad social cristiana y liberación nacional uno que otro partido digamos cuatro cinco pasamos a veintisiete ahora con esta segunda ronda lo que vemos es en una segunda ronda que no quedó presente el partido actual de gobierno donde el partido actual de gobierno ni siquiera obtuvo un solo extraño en la asamblea legislativa eso es una lectura muy fuerte indistintamente de la labor que hayan hecho estamos hablando aquí de un proceso de sostenibilidad democrática como decís que el partido oficialista que ganó las dos elecciones anteriores de un momento a otro desaparece por completo del mapa entonces aquí si hay que hacer un análisis profundo sobre cuál es ese seguimiento o el apoyo que exista por parte de la gente hacia un partido político en este momento nosotros como partido tenemos la bancada más grande logramos la mayoría de los escaños bueno les comento que yo quedé electa como diputada o sea ya ahorita entro a ser parte gracias pero una experiencia para mí que te enseña en el estar en ese contacto con la gente que definitivamente la gente espera respuestas la gente espera inmediatez en esas respuestas y no se preocupa tanto de decir mira esa propuesta que me estás dando es social cristiana social demócrata laborista socialista liberada no lo que están viendo es me va a resolver sí o no y por eso nuevamente mi reflexión es hacia la importancia de la educación política y de la formación porque la única forma de lograr cambios a largo plazo tiene que ver con el tema de educación excelente Katia muchas gracias y eso me da me da tu comentario me da pie a la siguiente pregunta y reflexión es muy importante según lo que nos están diciendo la ideología juega un rol fundamental en política antes ahora y después y esta se enfrenta a constantes cambios y ajustes de ideas más ahora me imagino que compartirán que la sociedad actual tiene cambios constantes y muy acelerados los fenómenos sociales surgen y se presentan como un reto para los sistemas democráticos demandando esa inmediatez a la que hacías referencia y precisión los públicos sobre todo los jóvenes los que están manejándose en redes están demandando esa conectividad y esas respuestas con mayor precisión y rapidez y esta crisis pero también estamos frente a crisis estos desafíos que son tremendamente demandantes están visibilizando ciertas lentitudes de las respuestas en los sistemas de partidos generando problemas multidimensionales en ese sentido en un espectro tan cambiante en un contexto tan demandante nos han hablado y por supuesto hablándonos de la trayectoria que tienen estas internacionales se destaca su capacidad de adaptación su capacidad de ajuste de interacción de entender los contextos y sobrellevarlos en ese sentido Katia empecemos contigo nuevamente nos has hablado de justamente una apertura al principio ¿no es cierto? han tenido la capacidad de abrirse a nuevos actores siempre con un margen que no sea demasiado amplio para poder abrirse a nuevos pensamientos a nuevos grupos de ideas sin embargo ¿cómo se ha adaptado la internacional socialista a los nuevos desafíos de ese entorno ya en términos prácticos ¿no? ¿cómo se da cuando se enfrentan hasta este desafío? ¿qué ocurre al interior y cómo es que se transforma y se adapta como bien nos has contado? Bien no puedo hablar por los 90 partidos políticos que conforman la internacional aquí hasta el mismo ingreso o el haber asumido la vicepresidencia de la internacional socialista recuerdo que lo conversaba con el secretario general y estaban con una gran ilusión ¿verdad? cuando asumí porque me decía es que esto es lo que ocupamos es gente nueva son mujeres que te empuje y le digo yo bueno gracias de verdad que eso me da un gran apoyo igual la representante de Asia es una mujer de esas de a toda máquina y bueno yo creo que en esto uno tiene que darse cuenta que el trabajo primero es hacia lo interno porque es muy fácil hablar de los adelantos de la igualdad de género de la participación de nosotras mujeres en la política pero cada una de nosotras realmente sabe lo difícil que es abrirse ese espacio y de cómo convencer a las estructuras políticas partidarias para generar los espacios necesarios de poder tener ese 50-50 en la participación nuevamente les voy a dar el ejemplo liberación nacional que promulgó en su momento ya serán cuatro periodos atrás la ley de igualdad y equidad la constitución paritaria la ley de la alternancia horizontal y vertical hoy tenemos nuestra asamblea legislativa está conformada por 57 diputados es la primera vez que tenemos una mayor participación de mujeres en la historia si no más me equivoco son 27 mujeres las que quedamos electas en el caso de nuestra fracción quedamos electos 19 diputados 10 mujeres 9 hombres y nuevamente la misma conformación de liberación nacional estamos tres mujeres liderando el partido en mi caso en la presidencia o la compañera Karen Porras en la secretaría general y doña Paulina Ramírez en la tesorería eso fue un rompimiento de esquema y yo creo que ahorita la lucha que cada una de nosotras tiene que hacer en sus respectivos espacios políticos tiene que ver por ese lado también cómo poder ejercer realmente el poder y la única forma es ejerciéndolo estando en puestos de elección animándonos a hacer y así como lo hablamos en el tema de género hay que verlo con otras luchas en las que nos identificamos actualmente como sociedad hacia el medio ambiente hacia el tema del reconocimiento de los derechos humanos son muchas las cosas en las que nosotros tenemos que aprender como partidos políticos hacer la lectura de los tiempos y sin dejar de ser nuestra esencia ver cómo nos adaptamos porque lo decía un especialista de estos analistas políticos en uno de los debates que se ha tenido en estos días acá en la campaña definitivamente la persona que va a ganar decían así porque estamos en un empate técnico es la persona que cometan menos errores digo yo uff qué difícil qué difícil y yo creo que esto en los diferentes en las diferentes realidades de América Latina o de otros países en momentos en donde tenemos esos picos de trabajo que generalmente tiene que ver con las campañas electorales es hay que sentarnos y ver hacer esa sumatoria de cualidades en qué es lo que estamos buscando para la mejora de la sociedad del país cuáles son esas personas que tienen ciertas cualidades pero no dejar jamás de lado esa esa identidad lo que no podemos perder es la identidad que nos hizo nacer como partidos políticos o con ideologías en este caso nuevamente nosotros desde la socialdemocracia no podemos dejar de ser socialdemócratas no podemos dejar a nadie atrás o sea al principio siempre va a ser buscar el bienestar de la mayoría entonces a partir de ahí es cómo nos vamos acomodando podemos tener nuestros marcos y nuestras flexibilidades dentro de una línea voy a contarles una anécdota que me pasó como un periodista acá en Costa Rica que es muy conocido porque es muy duro a la hora de hacer las entrevistas y entonces me dice bueno en su partido hay muchas figuras muy mediáticas usted es la presidenta pero ¿quién lleva la voz cantante en su partido? entonces yo le respondí yo aprendí que aquí no es una voz cantante aquí somos un coro aquí hay barítonos hay sopranos hay de todo mientras que cantemos entonados todos funcionamos y yo creo que a eso se trata la nueva forma de ejercer los liderazgos y los partidos políticos tiene que ver mucho en esa conformación de aprender a construir sobre las diferencias y a un trabajo más horizontal entonces yo creo que eso es parte de esa nueva forma que tenemos que ir trabajando y lo he vivido en este tiempo ya tengo dos años de tener la presidencia del partido pero la experiencia que he tenido desde la internacional socialista es el enfoque que se está haciendo hacia el ejercicio de los nuevos liderazgos muchísimas gracias Katia y bueno me quedo con lo que comentas que esta adaptación tiene que ser coherente y firme de todas maneras con la ideología para que no se disperse ni se pierda y sobre todo es el accionarse el animarse también es un modo de conocer involucrarse para poder adaptarse de mejor manera y el animarse sobre todo cuando se trata en la temática de género las mujeres y el partido la apertura que tiene al respecto de esto pues con estos procesos de reflexión permanente y la inclusión muchísimas gracias Vlado seguimos contigo ¿cómo ha hecho la internacional liberal para adaptarse a los nuevos retos? super muchas gracias sí yo creo que hay que hacer una reflexión previa y tiene que ver con que cuando nosotros defendemos la existencia de las internacionales porque otorga a los partidos miembros una coherencia ideológica una guía una ruta una suscripción a una corriente de pensamiento la pregunta es ¿cuál es la alternativa? y la verdad es que en América Latina tenemos una historia repleta lamentablemente de caudillos y de populismos esa es la alternativa la mala alternativa creo es decir caudillos como aquellos que se construyen en torno a su personalidad incluso en torno a una devoción de su personalidad que responden a la contingencia y a las demandas ciudadanas generalmente con demagogia es decir recetas fáciles a problemas complejos y también lamentablemente a un populismo que yo lo diferenciaría de la demagogia porque el populismo es más complejo ¿no? ¿en dónde pretenden estos liderazgos sin intermediarios tener una relación directa con el pueblo y utilizan utilizan para construir popularidad un discurso que destruye las instituciones democráticas ¿no? un discurso que finalmente va erosionando las instituciones ¿no? entonces esa es la alternativa o construimos partidos fuertes suscritos a corrientes de pensamiento o por el contrario construimos caudillos y populismos ¿no? que creo yo ya nos demuestran en nuestra propia América Latina el desastre que eso puede significar o sea un desastre muy profundo hay ejemplos muy claros de izquierda y de derecha en América Latina durante el siglo XX de que ese no es el camino entonces es bueno poner a aquellos que nos escuchan ¿cuál es la alternativa a lo que nosotros estamos diciendo? porque parece muy obvio entre nosotros tres que estamos hablando aquí de que este es el camino la internacional es un pensamiento ideológico bueno la alternativa es muy mala eso es lo que quiero decir es muy mala ahora por supuesto que no estoy estableciendo con esto una rigidez en el pensamiento político lo que estoy diciendo es que tiene que haber una hoja de ruta un pensamiento común y luego claro una adaptación permanente a los cambios de la sociedad y voy a poner un caso muy concreto de qué es lo que puede pasar cuando no hay adaptación de los cambios sociales en Chile tuvimos tres décadas desde que volvió la democracia muy exitosas en términos económicos y en términos de disminución de la pobreza los gobiernos democráticos se pusieron un objetivo que era lograr reducir la pobreza y lo lograron desde un cuarenta y tanto por ciento que dejó la dictadura de Pinochet hasta un doce por ciento que los gobiernos democráticos lograron disminuir o sea es muy significativo y el crecimiento económico del país ni hablar o sea la insinución en el mundo fue exitosísima en ese sentido sin embargo ciertos ciertos reformas que las mayorías comenzaron a pedir no fueron escuchados no fueron escuchados en parte porque el diseño institucional heredado de la dictadura promovía el status quo y no permitía que estas reformas se aprobaran en el Congreso por distintas razones por el sistema electoral por los jorums constitucionales que eran de los más altos del mundo por lo tanto era un sistema que forzaba la estabilidad muy bien había funcionado para eso sin embargo había desoído las demandas sociales y esto terminó creo yo en un estallido social como ustedes habrán visto en Chile porque como decimos acá no sé si a usted este dicho le servirá pero nosotros decimos se estiró mucho el chicle ¿no? se estiró el chicle de no hacer transformaciones sociales y finalmente se cortó entonces y la gente reaccionó cuando las pensiones eran miserables la gente dijo esto no puede seguir así y entonces uno empieza a ver que en muchos derechos sociales había ausencia de garantía había ausencia de acceso democrático igualitario a esos derechos sociales y entonces la gente se rebeló contra una sociedad de sálvese que pueda ¿no? entonces bueno pongo solamente este caso para decir que la consistencia ideológica no puede significar rigidez no hay que escuchar a la sociedad hay que entender los cambios sociales ¿no? cómo se están transformando nuestras propias sociedades con el acceso a internet con el aumento del consumo con o sea nuestras sociedades están transformándose en América Latina y eso nos pone si es que le quitamos la atención y le quitamos la oreja nos pone probablemente tensiones democráticas muy fuertes como las que vivimos en Chile eso muchísimas muchísimas gracias Vlado sin duda esto que dices de la consistencia ideológica no puede significar rigidez es fundamental ¿no? porque estamos hablando estamos rebundando en la importancia de una coherencia ideológica de abre azar y abrigar ciertos pensamientos ideológicos para con nuestros partidos justamente para que puedan representar y conectar con la ciudadanía sin embargo está en este en el marco de la pregunta de cómo nos adaptamos es justamente abriendo un poco la posibilidad al diálogo y no quedándonos con estas ideas estanco porque surgen los que dan las respuestas fáciles como tú decías y ponemos el peligro de que puedan llegar a tomar el poder por vías democráticas y empieza a ocurrir lo que Katia también mencionaba el desbarajuste en el corto plazo de políticas que no trascienden que no tienen coherencia y que no son fáciles de cambiar en el tiempo y nos generan inestabilidad Lourdes cerremos este ciclo contigo esta parte cómo has logrado la Internacional Demócrata del Centro adaptarse a los retos actuales nos has puesto en un contexto de un principio de constante adaptación y apertura que les ha llegado a tener presencia en otros continentes incluso pero hoy en día con los cambios del hoy cómo es que hacen ustedes para poder seguirle ritmo a esta demandante sociedad muy bien creo que la pregunta y las dos intervenciones anteriores han puesto con mucho acierto énfasis en la realidad contemporánea que es una realidad flexibilidad de adaptación de cambio permanente y como muy bien ha dicho Katia quizás el primer tema que tenemos que enfrentar es la apolítica o el hastío de la política o el cansancio de la política particularmente en un continente como el nuestro que es jóvenes en los jóvenes que es un continente joven en los jóvenes en consecuencia la política no puede ser el viejo esquema leninista de los partidos leninistas de un dogmatismo y una cerrazón no la política tiene que ser una capacidad permanente de adaptación de flexibilidad incluso como también mis dos antecesores han hecho énfasis el ciudadano común y corriente que no milita en un partido que no tiene una afiliación política exige una enorme dosis de pragmatismo de resultado la política tiene que ser eficiencia tiene que ser y no se me mal interprete pragmatismo que es eficiencia que es realismo que es concreción enfrenta el populismo que puede ser un discurso barato de facilismos y enfrenta los pragmatismos amorales para conseguir un voto cualquier cosa para lograr mantener a un pueblo adormecido cualquier cosa la política tiene que ser flexible tiene que ser pragmática pero no tiene que ser amoral adicionalmente otro cambio tiene que ver con la comunicación actual que es sin duda distinta de la que hemos practicado quienes tenemos décadas en la política la comunicación actual es una comunicación de una comunicación más corta de mensajes mucho más concretos a través del twitter de un espacio como son las redes mucho más abierto dialogante expuesto a la crítica y eso demanda también una adaptación en las formas de hacer política en nuestro país en nuestra realidad contemporánea en todos los países del mundo en los más avanzados y en los menos avanzados en todos los lugares la política tiene que adaptarse a estas formas más frescas distintas de hacer política pero además ya que hemos hablado de ideas incluso principios que no cambian tienen que tener adaptación a los tiempos actuales y voy a poner tres ejemplos los democristianos los socialcristianos creemos en la importancia de la familia esa es una variable llamaríamos conservadora creemos que la familia es un núcleo insustituible en la sociedad tenemos tela páginas de páginas escritas sobre la importancia de la familia el rol educador de los padres la soberanía de la familia etcétera y sin embargo es evidente que la familia contemporánea aunque tengamos un ideal de familia es una familia que ha sufrido una serie de cambios en lo social que nos toca rechazar la familia de ninguna manera afirmarnos pero comprender la dimensión sustantiva importantísima en su nueva realidad hay entonces que tener un discurso la propia iglesia católica en sus mensajes se dirige a la familia reconociéndola como un lucro insustituible con una mayor amplitud en función de la realidad contemporánea ahí tienes un ejemplo de adaptación de un principio central a una realidad contemporánea los socialcristianos somos partidarios de una economía abierta nos parece que la apertura de la economía de los últimos años la internacionalización la mundialización la globalización ha sido un fenómeno sumamente importante y nos parece que hay que reafirmarse en él que el intercambio de personas que el intercambio de bienes que la apertura de las economías que las inversiones que van y vienen que las exportaciones que salen de nuestros países son valores que hay que preservar son hechos que hay que preservar sin embargo el capitalismo abierto y la globalización contemporánea necesitan también algunas reflexiones un pensamiento que cree la globalización no remiega de la necesidad de adaptar esa globalización a nuevas realidades ejemplo de esto es por ejemplo una encíclica de las últimas que su santidad hoy Francisco I ha dictado en la que plantea la necesidad de pensar la globalización con una perspectiva más humanista con una mayor solidaridad por supuesto con una defensa del medio ambiente etcétera etcétera ¿Reniega de la globalización? No ¿Reniega de la apertura económica? No los críticos dicen ah ya está Francisco se ha apartado no, no se ha apartado lo que ha dicho es hay hechos nuevos hay conceptos nuevos que enriquecerían entre otras cosas por ejemplo Vlado decía hace un instante la política se entendía como una cosa totalizante única insistió muy bien citando Fukuyama el error de aquellos que pensaron que porque se había caído el muro de Berlín se habían puesto el capitalismo era un modelo único no es así su santidad en la encicla se me ha ido ahorita el nombre ha puesto énfasis con mucha certeza en el enriquecimiento del mundo globalizado a partir del reconocimiento de las diferencias por ejemplo eso es una adaptación a un concepto que mantenemos vigente y para terminar el postmodernismo esto que nos ha dominado en el tiempo contemporáneo el postmodernismo ha traído un relativismo moral en muchas cosas una sociedad más líquida nos toca sí en ese sentido sí creo que enfrentar asumir que hay algunos valores permanentes en los que nosotros creemos comprender las realidades contemporáneas y por ejemplo enfrentar el postmodernismo a partir de una afirmación absolutamente humanista la centralidad de la persona humana pero comprender que ese ser humano es un ser humano diverso es un ser humano plural es un ser humano culturalmente nutrido por valores diferentes y que en consecuencia en la sociedad contemporánea eso no puede ser desconocido en resumen querida Erika hay cosas de forma de actuación política que tienen que cambiar de nuevos actores como muy bien han referido tanto Katia como Oblado que son fundamentales e incluso diría yo viejos principios que son nuestros troncos que sin embargo van adecuándose van sin mutar van 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 adecuándose con flexibilidad a las realidades contemporáneas no para negarlos sino para comprender que es un mundo muy cambiante muy distinto en el que tenemos que esos principios irlos amalgamando y adecuando a las situaciones contemporáneas y todo eso se llama flexibilidad capacidad de adaptación que es tan necesaria en todos los campos de nuestro tiempo contemporáneo excelente muchísimas gracias Lourdes yo tenía un comentario y una pregunta pero le vamos a dar pie a las preguntas que tenemos en redes sociales en este espacio y me voy a ir a la pregunta de Luis Alberto Valencia Fernández que iba un poco que creo que va para ti Lourdes y va mucho en el sentido para profundizar respecto a lo que nos estabas diciendo hace un minuto ¿cuál es el rol que juega el cristianismo en los partidos demócratas cristianos considerando el incremento del progresismo en Latinoamérica? bien a ver primero los partidos demócratas cristianos nos definimos como seguidores de la doctrina social de la iglesia o sea el pensamiento de la iglesia católica y en muchos países también el pensamiento protestante a la realidad de cada del mundo y de cada región no somos partidos confesionales no somos parte de la iglesia es más en nuestros partidos pueden haber no católicos agnósticos los hay he mencionado la geografía en el África en el Asia no hay cristianos no hay católicos pero hay una serie de valores yo diría que el valor fundamental del pensamiento humanista cristiano que inspira nuestra actuación es la creencia en la centralidad de la persona humana con esta pluralidad a la que he hecho referencia de modo que somos partidos en los que hay una inspiración del pensamiento social cristiano y hay un simultáneo reconocimiento y respeto para quienes pudieran no ser católicos porque no somos partidos confesionales muy bien se plantea entonces una visión de conservatismo y progresismo en el pensamiento de la iglesia y no voy a negar que eso se da al interior de la iglesia católica como se da al interior de otros pensamientos y no voy a negar también que eso incluso ha significado al interior de nuestros propios partidos a veces corrientes y no con poca frecuencia inclusive factores de ruptura porque hay efectivamente una tendencia a la prevalencia de algunos conceptos por ejemplo temas como el control de la natalidad la ideología de género son temas que son controvertidos en nuestros partidos y a veces no hay la flexibilidad de encontrar ese término medio razonable que no como en mi pregunta anterior que no rompa con el principio y que sea simultáneo hay unos que flexibilizan demasiado y entonces en aras a la vida contemporánea se apartan del principio otros más conservadores se aferran al principio y no miran qué factores pueden ayudarnos a convivir en una sociedad tan plural tan cambiante como la nuestra yo contestaría la pregunta diciendo siendo como soy una sociedad cristiana yo creo que hay factores a conservar en la sociedad latinoamericana por supuesto que sí he dicho uno la familia hay una tendencia a desaparecer a la familia a no darle importancia yo creo que es un núcleo medular insustituible por mi propia formación y en ese sentido soy una persona más conservadora creo además en la familia monogámica soy soltera pero creo en el matrimonio como institución en fin soy consciente de las realidades las admito las me parecen que deben ser toptadas con total respeto no me encuentro en una corriente en ese sentido progresista en la lógica liberal digamos que probablemente Vlado defendería más en que es una corriente mucho más liberal muy respetable ¿no? pero creo entonces que hay un factor conservador que debe mantenerse defiende ese factor lo que no me puedo negar es a comprender que en nuestra realidad latinoamericana hay todavía mucho por transformar y que ese conservatismo no puede significar inmovilismo esa visión conservadora de un estatus quo que no transforma la sociedad no es propia de los socios cristianos ni es propia de la economía social de mercado ni es propia de un humanismo pero sí diré porque entiendo por dónde va la pregunta y cuáles son las tensiones que me confieso una persona que cree que si hay ciertos valores a conservar para hacer de nuestra América Latina una sociedad más ordenada más coherente pero sería necio imaginar que en América Latina podemos estar satisfechos y no se toca nada una inmutabilidad no eso no es social cristiano esa no es una perspectiva racional de lo que falta por hacer en nuestro continente Muchísimas gracias Lourdes y también agradezco a Alessalberto Valencia Fernández porque a partir de su pregunta hemos podido adentrarnos más en estas lógicas internas de lo que es la internacional respecto a los debates internos que hay y cómo los van llevando y la respuesta tuya Lourdes ha sido muy ejemplificadora de cómo están en esta constante reflexión que lleva algunas veces a tensiones y como os dices alguna vez hasta rupturas pero que son parte del ejercicio democrático y nos hace ver cómo es que están absolutamente comprometidos con los cambios las adaptaciones los desafíos el pensar hasta dónde pueden o no cambiar algunos principios y valores y el reconocimiento además explícito de cuáles estás o no dispuesta a negociar o a conversarlos es también claridad y demuestra una coherencia intelectual y además de valores que es justamente lo que estamos diciendo que es importante también tener así que muchísimas gracias me voy ahora a una pregunta de Ludwin Valverde y creo que va para todos todas y todos pues no tiene nombre específico así que les digo cuál es su comprensión respecto a la democracia digital y a la presencia de lo virtual un ejemplo es el uso de las TIC en la acción política podemos ir por favor con Katia yo les cuento que a mí me tocó asumir la presidencia en el mes en que ya se declaró la pandemia y precisamente nos tocó arrancar el proceso de la convención interna de nuestro partido que implica una participación de casi 550 mil personas que en nuestra población nacional es una buena participación ¿verdad? y les cuento esto ¿por qué? porque nadie estaba preparado para la pandemia y creo que lo positivo en medio de todo lo negativo que implicó esta crisis a nivel mundial es que nos obligó a hacer ese empujón porque la política es algo sumamente presencial la gente y ustedes lo ven la persona candidata y es del abrazo y el beso y la foto y demás ¿verdad? pero cuando tuvimos que hacer ese cambio hacer las reuniones por Zoom y ver cómo hacíamos para bajar la información a los diferentes estratos nos hicimos así obligatoriamente más horizontales de mayor necesidad de respuesta inmediata nos permitió también tener más acceso a las diferentes zonas del país porque al menos yo lo viví en la coordinación de toda la campaña yo decía wow ahora puedo tener dos reuniones por noche una de un lugar y el otro del otro lugar antes tenías que ir presencialmente y se abarató muchísimo los costos también de la campaña entonces miras que en esto hay que hacer esa valoración claro que uno extraña esa parte presencial y de cariño y emoción pero por otro lado logró que tuviéramos que dar ese paso más allá que fue una de las cosas más difíciles y tuvo que ver ya con el tema institucional y aquí es el manejo por ejemplo de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones una institución que es la que tiene los mayores niveles de aprobación y de confianza de la ciudadanía costarricense y bueno recuerdo que como nosotros el proceso de elección es interno tuvimos que organizarlo a todo a nivel nacional y se abrieron juntas receptoras en todo el país entonces esto me generó que la misma gente del tribunal los magistrados se sentaran con nosotros y nos dijeran bueno compartamos experiencias porque como hacemos para tener filas en cada uno de los centros de votación y déjenme decirles es que para para el costarricense el día de las elecciones es una fiesta es un disfrute yo sé que tal vez alguna gente no lo vio así o no lo no lo compara como es parte como es parte de nuestro ADN somos la democracia más antigua de América Latina y esto no se hicieron ya plazas públicas no había presencia de guías las guías son chicos adolescentes que andan cada uno con los signos externos de los diferentes partidos reciben a la gente les entregan propaganda banderas y demás y es de verdad que es un es un evento bonito pero pero esto por un lado se dejó tal vez esa parte de fanfarria pero si nos obligó a compartir propuestas a preparar la información a hacerla masticable a ver como decía doña Lourdes hace un rato el tema es como cortar los mensajes para que estos nos lleguen casi como que con píldoras y ahí es donde a nosotros nos cuesta mucho a toda la gente que participamos en política nos gusta hablar y hablamos muchísimo y entonces a veces nos piden y ojalá en un debate nos piden que en 30 segundos o en un minuto demos una respuesta de un problema de décadas en el país entonces estas son cosas que yo creo que por un lado ha permitido que las nuevas generaciones estén a un clic de distancia con un aparatito de estos y estar viendo las propuestas pero por otro lado y se lo digo que yo soy comunicadora yo soy diseñadora gráfica publicitaria nos pone a nosotros a ver cómo logramos que los mensajes tengan contenido pero sean lo suficientemente sexys para convencer a la gente para que los vuelvan a ver y no sientan que es un ruido más en toda la oferta que existe y no me refiero solo a la parte política es que cuando hablamos del tema de comunicación nosotros estamos bombardeados de cuanta información sea desde la parte mercantil hasta la parte académica ¿verdad? entonces yo creo que esto es algo que se abre un nuevo comercio y una nueva hasta carreras políticas ¿verdad? porque la comunicación política existe pero creo que ya nos está llevando a una especificidad que la mayoría de nosotros no estábamos preparados y entonces apenas estamos en carreras en ciernes pienso yo de un nuevo mecanismo que no sea tan tan burdo tan amplio sino aprovechar y ver esa especificidad ¿verdad? de cómo lograr una participación de forma virtual muchísimas gracias Katia y evidentemente esto hace parte de la reflexión respecto a los desafíos veloces que nos demandan la nueva realidad y además con este nuevo escenario que tenemos que son las redes el internet que hacen que tengamos que hacer esfuerzos por entender ya no se entiende la actualidad sin estas herramientas y nos demanda tener estrategias de comunicación interna y externa muy acordes pues a los desafíos de esta inmediatez digital ¿Vlado? ¿tu respuesta? ¿qué opinión? ¿cuál es tu comprensión respecto a la democracia digital y a la presencia a esto de lo virtual dentro de lo que es la acción política? Bueno en total creo que todo lo que sea digital va a ser digital todo lo que pueda ser digital va a ser digital lo vemos nosotros por lo menos lo que hemos utilizado dado que somos un partido mayoritariamente gente joven un partido marcadamente entre los entre los 20 y los 40 marcadamente entonces es completamente digital el partido su militancia las reuniones hacemos escucha a través y encuesta a través de internet hay una democracia bastante exploramos bastante las distintos tipos de herramientas para poder comunicarlo yo por lo menos en Chile les cuento que Facebook en particular ha sido una maravilla ha revolucionado bastante la política chilena en el sentido de que estamos hablando de una plataforma que es multiclasista o sea está desde el más rico hasta el más pobre en Facebook en Chile la penetración de redes sociales es muy alta y además es muy barato la posibilidad de llegar a mucha gente entonces ha democratizado mucho la palabra y ha democratizado mucho la acción política o sea la verdad no solo lo utilizamos mucho porque además te permite segmentar y cuando uno le quiere hablar a un público en específico sobre nuestras causas así lo hacemos digamos este es un partido que defiende por ejemplo las libertades individuales y por lo tanto cuando tenemos un debate sobre sobre despenalizar la interrupción del embarazo ¿no es cierto? el aborto que es una de las ideas que nosotros hemos defendido en el congreso chileno claro uno puede decir quiero que en este debate sean las mujeres las que opinen las que lleven la discusión porque se trata de derechos reproductivos de las mujeres justamente y entonces uno puede abrir un debate particularmente con ese mundo luego uno dice yo quiero discutir sobre crisis climática y entonces quiero conversar con gente menor de 30 años menor de 35 años donde hay una conciencia mucho más marcada y facebook te permite ese diálogo segmentado ¿no? entonces es una tremenda herramienta nosotros lo utilizamos mucho esa es la verdad siempre hay que tener cuidado con las burbujas que esto puede abrir ¿no es cierto? con no estar conversando cerradamente pero bueno todo eso ha ido evolucionando también las propias políticas de las plataformas de facebook y otras han ido cambiándose hay que tener cuidado con los fake news son tremendamente dañinas para la democracia hemos visto campañas del terror en Chile lamentablemente con desinformación con mentiras y la verdad es que las redes sociales se prestan muy bien para hacer eso lamentablemente mejor que los medios masivos tradicionales porque pueden estar haciendo una campaña subterránea una anticampaña subterránea y no nos damos ni cuenta en Chile ha pasado eso lamentablemente ¿para qué decir en Estados Unidos? ¿para qué decir en el Brexit en Inglaterra? o sea hay muchos ejemplos donde esto puede ser también muy peligroso si es que no tiene una buena regulación muchísimas gracias Vlado y en efecto la conciencia que hay que tener respecto a esta herramienta es de múltiples filos uno no sabe por dónde pueden venir las consecuencias negativas de esta apertura sin embargo la vinculación que como dices ustedes han sabido adaptar para reconectar promover el debate y tener insumos y acercamientos con la ciudadanía también es fundamental Lourdes contigo el último espacio ¿cuál es tu impresión respecto a esto de las tecnologías nuevas tecnologías en la acción política? no puedo estar ajenas a ellas pero confieso que yo digo chicos de 20 o 40 yo hace 40 años que estoy en la política o sea que he vivido pues una etapa absolutamente no digital y obviamente ahora trato de adaptarme pero no tengo la misma rapidez y velocidad que la gente joven creo que la digitalización la vida la vida digital contemporánea no solo en la pandemia sino en ese tiempo tiene muchas ventajas nos permite acercarnos en menor tiempo tener este tipo de diálogos estamos conectados varios países de América Latina conversando con nuestros amigos de Bolivia entonces maravilloso y creo que es extraordinariamente útil y creo que es una herramienta contemporánea que hay que usar por supuesto creo que tiene una serie de ventajas que debería traer bajos costos etc. obliga lo ha dicho muy bien Katia a actitudes nuevas ¿no es cierto? discursos más cortos mensajes más repetitivos etc. todo eso me parece fantástico creo que el mundo siempre nos da oportunidad el mundo cambiante nos da oportunidad de aprovechar esta tecnología con su abaratamiento de costos y su expansión como una ventaja desventajas me parece que la comunicación contemporánea boom 30 no sé cuántos caracteres este luego esta difusión en las redes de sálvese quien pueda cada uno lance ¿no es cierto? lo que le nace el forro le quita profundidad a la práctica la vuelve muy superficial muy reactiva hasta diría a veces muy hepática hay que encontrar entonces un equilibrio es maravilloso que a través de las redes pueda expandirse la libertad de cada cual de decir lo que piensa incluso yendo por debajo de lo que los medios de comunicación siempre con un sesgo y quienes queremos la libertad de especial tenemos que reconocerlo nos van induciendo pero sería estupendo que esta capacidad enorme que sobre todo los jóvenes saben aprovechar tanto pudiera también tener un poquito más de contenido y profundidad y no solo de una cosa reactiva porque entonces la política luego se traslada a eso yo insulto yo agredo yo reacciono yo transmito un mensaje corto poco profundo y después se llega a gobiernos que también actúan así que no la política tiene que tener un contenido de profundidad sin perjuicio de valernos extraordinariamente de toda esta velocidad del tiempo contemporáneo así es que son los retos para la juventud son los retos para las nuevas generaciones de la política y un seminario como este en que estoy seguro muchos jóvenes están escuchando los obligará a ustedes chicos a pensar nuevas cosas que ya pues los más tíos ya no estamos en tanta capacidad y flexibilidad a pesar de lo que he mencionado de la adaptación de poder usar con tanta habilidad como ustedes lo hacen muchísimas gracias Lourdes y como dices este es un espacio que en sí mismo prueba lo que estamos conversando ahora de las ventajas que tenemos con esta nueva herramienta y plataformas digitales sin dejar de ver las desventajas sin embargo como dicen bien pensadas bien utilizadas y tras una estrategia más consciente de lo que está ocurriendo en la realidad podemos hacer espacios como este que justamente rescatando esto que dices de la superficialidad con la que parecen abordarse los temas en estas plataformas espacios como este la cátedra rectoral Nelson Mandela justamente es un esfuerzo por retomar conversaciones un poco más largas más profundas diversas que nos saque un poco de simplemente las redes sociales como tal con esos cortos mensajes de información y más bien podamos debatirlo intercambiar ideas como dice Katia probablemente pedirte en tres minutos una explicación y simplificación de una respuesta de mucha data pero definitivamente ya es algo que nos va acercando y que podemos potencializar con una buena planificación sobre todo al interior de las organizaciones políticas para voltearlas a su favor y seguir tocando temas como el que nos ha citado hoy que siempre son extensos como la ideología en los partidos políticos y seguir conversando debatiendo ajustando y aportando porque la democracia así lo demanda así lo requiere y eso ha sido un placer poder haber tenido este espacio con quienes representan ese esfuerzo auténtico global de profundizar y reformar las democracias acercándolas a una ciudadanía cada vez más demandante pero que sin duda requiere de los partidos políticos para poder hacer de nuestros sistemas algo más sólido con políticas más claras y de largo alcance ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes este espacio donde tuvimos reflexiones acerca del rol de las internacionales de partidos la ideología política del siglo XXI y su importancia para los partidos políticos y la ciudadanía Bolivia es parte de la agenda global y regional y las organizaciones internacionales de partidos son parte de este escenario fortaleciendo y garantizando la pluralidad democrática los partidos pueden o no ser parte de estas corrientes globales pero sin duda deben tener presente la oportunidad de fortalecimiento coherente y respaldo que viene junto a estas organizaciones políticas internacionales ha sido un verdadero gusto por mi parte y hasta aquí llegamos conmigo Julio te devuelvo la palabra para que podamos hacer un día Muy bien ha sido una experiencia riquísima ha sido una de las sesiones más largas que hemos tenido hasta ahora por la cantidad y la calidad de lo que hemos conversado quiero agradecer en nombre del rector Oscar Heredia Vargas el rector de la Universidad Mayor de San Andrés la excelente moderación Erika que has conducido este programa agradecer también a Lourdes Hablado y a Katia lamentar que Jaime Navarro no ha podido estar con nosotros por las cosas que se le han presentado pero decirles que es sumamente importante lo que se ha producido en este encuentro a veces los bolivianos somos muy metidos en nuestra esfera en nuestro pequeño territorio a veces no nos miramos sino a nosotros mismos y de pronto la posibilidad de escuchar estas diferentes voces de tendencias y corrientes que están funcionando en el mundo que están presentes en uno y otro país cercanos a nosotros y lejanos también ha sido muy importante por eso agradecerles de nuevo los vamos de repente a volver a convocar y a todos quienes os escuchan por estar presentes un fuerte abrazo cariñoso y decirles que estamos y nos vemos el próximo jueves en una que va a ser también muy reñida presentación vamos a tener la presentación de un partido político y vamos a discutir sobre este partido político va a estar con nosotros Hugo Moldis del MAS y vamos a hablar del MAS a profundidad el próximo jueves muchas gracias buenas noches gracias 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 Gracias.